Y vuela el pensamiento con la intriga como mariposas Y vuela en la barriga y vuela, los días vuelan Mil oportunidades para no hacerte mal, ay, pero yo no Mil oportunidades para no hacerte mal, mil oportunidades para no hacerte mal Sube la mano para arriba, dale el lavabo, dale al otro lado, para otro lado, sube la mano para arriba, dale el lavabo. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los patos, ya no he dado el pato, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los patos, yo me acepto el trato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. ¡Gracias!